Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmania TV. Hoy tenemos un vídeo para presentaros las nuevas equipaciones del Real Madrid de cara a la temporada 2021-2022. Si queréis saber todos los detalles de estas nuevas camisetas, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Para empezar el vídeo, como siempre, comenzaremos explicando cuál es la inspiración que ha seleccionado Adidas para confeccionar estas nuevas equipaciones de cara a la temporada 2021-2022. La inspiración básica ha sido la Fuente de Cibeles, que como bien sabéis es esa fuente que está ubicada en Madrid y es el sitio donde el Real Madrid celebra siempre sus títulos. ¿Cómo podemos ver reflejada esta fuente en la primera equipación de la siguiente temporada? Pues como podéis ver, por toda la superficie de la camiseta tenemos una serie de círculos en forma de espiral que representan este lugar tan emblemático de la ciudad de Madrid. Los colores, como siempre, tenemos en la primera equipación un fondo en color blanco, pero concretamente para la siguiente temporada Adidas ha decidido implementar el azul y el naranja. Estos dos colores los podemos encontrar tanto en los ribetes de la zona de las mangas, en la zona del cuello, en la publicidad de la primera equipación, el logo de Adidas y las míticas tres bandas de Adidas que en esta ocasión las tenemos aquí en la zona del hombro. Otra pequeña referencia que también encontramos en la primera equipación a la fuente de Cibeles es en la zona posterior del cuello donde podemos ver estos círculos concéntricos de color naranja con este fondo azul en conjunto al resto de la equipación. Si pasamos a la equipación de portero, tenemos una combinación de colores muy contrastada respecto a la primera equipación. Tenemos una superficie en un fondo de color negro que se combina con el color gris de los laterales y las distintas líneas que también encontramos tanto en la zona delantera como posterior de la camiseta. Todos estos colores también están combinados con el color blanco que podemos encontrar tanto en la zona del patrocinador, escudo y logo de Adidas y las tres bandas de la marca alemana que también encontramos en la zona del hombro al igual que la primera equipación. Explicadas las dos camisetas que tenemos aquí presentes, también os vamos a enseñar el pantalón de la primera equipación que como podéis ver sigue la misma línea cromática que tenemos en la camiseta. Un fondo de color blanco con las tres bandas de Adidas en color azul en el lateral y el logo de Adidas en la zona inferior en el mismo color naranja que tenemos en el resto de toda la equipación. Una vez contados los detalles de inspiración, vamos a pasar a cuáles son las características técnicas que ha implementado Adidas para las equipaciones de la próxima temporada. Destacar que esta en concreto es exactamente la misma camiseta que van a utilizar los jugadores profesionales en la Liga, Champions y resto de competiciones. Como podemos ver en la zona inferior tenemos el parche que certifica que es la versión profesional como podemos ver aquí en la inscripción de Authentic y la temporada 21-22. Esta camiseta está fabricada con el material de Prime Green. Este material es un tejido reciclable que va a ayudar a la conservación del medio ambiente. Para complementar este Prime Green podemos ver aquí también en la zona inferior estampado la tecnología que tenemos en la versión de jugador, que es el Heat Ready que va a ayudar a que todos los jugadores del Real Madrid estén frescos y secos en cualquier partido y condición meteorológica. En la equipación de portero tenemos en este caso la versión estándar que es la que se suele comercializar en todas las tiendas. El material con el cual está confeccionado, como podemos ver en la zona inferior, es el Prime Blue que es un material que está fabricado en colaboración con la empresa de Parley que se trata de una organización que ayuda a la limpieza de los fondos de los océanos. En cuanto a la tecnología, a diferencia del Heat Ready, tenemos en este caso el Aero Ready que vendría a cumplir la misma función del Heat Ready, pero no a unos niveles tan altos como la versión profesional. Y para acabar el vídeo vamos a hacer un repaso bastante rápido de las dos versiones que tenemos disponibles en tienda tanto la versión profesional que hemos mencionado al principio del vídeo y la versión estándar. Como podemos ver, a primera vista tenemos exactamente el mismo patrón de círculos que está inspirado en la fuente de decibeles pero en la equipación profesional está mucho más marcada y también este tejido tiene muchos más orificios que van a ayudar a una mejor refrigeración del jugador. Si nos fijamos en detalles más específicos, en primer lugar podemos ver que aquí no tenemos el parche que sí que tenemos en la versión profesional que nos indica que es exactamente la misma versión que utilizan los jugadores profesionales. En cuanto a la tecnología, como hemos mencionado, tenemos el estampado de Heat Ready pero en esta ocasión tenemos la tecnología Aero Ready en la versión estándar. Si seguimos en la zona de las mangas, tenemos en esta ocasión un ribete muy elástico con micro perforaciones a diferencia del que tenemos en la versión básica que es mucho más rígido. En la zona del cuello pasa igual que en la zona de los ribetes de las mangas. Aquí tenemos un acabado estándar y en esta ocasión un acabado mucho más elástico y con micro perforaciones. Si pasamos a las bandas de adidas, aquí tenemos las tres bandas de adidas cosidas pero en la versión profesional las tenemos estampadas. Pasa exactamente lo mismo en los escudos y logo de adidas. En la versión estándar lo tenemos bordado pero en la versión que van a utilizar los jugadores los tenemos termosellados. Finalmente y para acabar, como os podéis fijar, en la versión profesional sí que tenemos la referencia, la fuente de cibeles en la zona posterior del cuello, pero en la versión estándar no tenemos esta referencia. Bueno chicos y chicas, hasta aquí la review donde os hemos presentado las equipaciones adidas del Real Madrid de cara a la próxima temporada 2021-2022. Podéis dejar aquí abajo en la zona de los comentarios vuestra opinión al respecto de la primera equipación y la equipación de portero. También si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Para empezar el vídeo, como siempre, comenzaremos explicando en la liga y el resto de competiciones. Competiciones, casi. Este material es un material, 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 material. Para ayudar a fomentar el cuidado del medio ambiente.